Negra no vayas a evitar, cederme lo que te pedí Porque me va a tocar sufrir, penas antes de comenzar Recuerdo haberle dicho así, negra no te vaya enojar Recuerdo haberle dicho así, negra no te vaya enojar Ay si yo te abrazo en chanza, ay si yo te beso en chanza Si te pellico en chanza, ay si yo te muerdo en chanza Sin chanza es como se comienza la cosa Me digo te voy a aceptar, pero me guardas el secreto Trata de ser lo más discreto, porque mi papa es una baila Poquito a poco fue cediendo y me dijo cuando bailaba Poquito a poco fue cediendo y me dijo cuando bailaba Mira aquella muchacha como se ha puesto negro Son miradas de celos, suspendamos la chanza Son miradas de celos, suspendamos la chanza Al visitarla mi saludo, fue con besos y abrazos fuertes Ella dijo con disimulo, negro no seas tan imprudente Cada cosa tiene su sitio, vamos pa' donde no haya gente Cada cosa tiene su sitio, vamos pa' donde no haya gente Ay comenzó lo bueno, mi cari se hace en chanza Nos pusimos de acuerdo, hicimos todo en chanza Nos pusimos de acuerdo, ay hicimos todo en chanza Hasta ahí fue el final, de ahí, para allá, yo no soy más Nacional de выйgul Mat voting 74 Paso Ven 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 M Cu Tu